Muchos pacientes se preguntan cómo saben si tienen una enfermedad articular que requiera que se haga un procedimiento quirúrgico como un reemplazo articular. Usualmente, este tipo de enfermedades arrancan con dolor en una zona localizada articular de un momento a otro, es de un inicio insidioso. Esto hace que con el paso del tiempo los pacientes se automediquen para manejar estos dolores que van acompañándolos con la disminución de la movilidad y esto hace que haya una progresión de la enfermedad. Dentro de las causas por las cuales nosotros tenemos pacientes con daño articular, podemos hablar en primera línea de la artrosis. La artrosis es una enfermedad que degenera el cartilán y al degenerarse este empieza a haber un roce continuo de un hueso contra otro. Con el paso del tiempo esto va generando un daño óseo que lo que va a determinar es que el paciente empiece a presentar dolor, inflamación, limitación de la movilidad. Otra causa por la cual nosotros hacemos un reemplazo articular es la necrosis avascular. La necrosis avascular es una enfermedad en la cual el hueso de la articulación pierde irrigación porque los vasos sanguíneos se ven afectados para brindarla y esto puede ser ocasionado por exposición a algunos medicamentos como corticoides o algunas enfermedades pueden hacer que esto se produzca. Otro tipo de circunstancia que hace que podamos hacer un reemplazo articular es una fractura. Hoy en día los pacientes consultan con un ortopedista que luego de hacer exámenes, radiografías, terapia física, muy probablemente medicamentos, pues determinamos que hay un daño articular y ofrece alternativamente la cirugía de reemplazo articular. Pero hay que entender que esta es una cirugía que el paciente debe decidir si quiere realizarse. ¿Por qué? Porque esta es una cirugía que lo que va a hacer es cambiar la calidad de vida de los pacientes. Gracias. 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 Gracias.